Música Presentamos ahora a Ángeles Solanes Tenemos la suerte de contar para la clausura del curso y también lógicamente para la presentación del proyecto que os comentaba antes y que dirige Ángeles Solanes Tenemos la suerte de contar como digo con ella ha aceptado enseguida nuestra invitación a pesar de su repleta agenda y bueno, voy a presentar un poco a Ángeles es un poco complicado, no vamos a hacer esto que se suele hacer de enunciar todos sus méritos porque entonces no habría conferencia y solamente habría que leer su currículum Ángeles Solanes tiene una trayectoria muy amplia por eso está aquí, entre otras cosas, en el campo del estudio la análisis, la docencia, la investigación en el campo de los derechos humanos y específicamente en el ámbito que a nosotros nos ocupa que es la multiculturalidad Ella es profesora titular de Filosofía del Derecho aquí en la Universidad es una de las fundadoras del Instituto de Derechos Humanos del que forma parte en este momento ha dirigido diversos proyectos de investigación hoy el que nos convoca también el parte que les comentaba de derechos humanos, sociedades multiculturales y conflictos ha escrito numerosos artículos, libros, investigaciones sobre temas relacionados con la multiculturalidad la integración social, la igualdad, el voluntariado, etc. forma parte de CEPAIM ha estado también en el Comité Técnico de Redacción del Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos y así podríamos enumerar un sinfín de méritos yo casi que preferiría también sé que a ella tampoco le gusta esto entonces casi que preferiría presentarla de algún modo quizá más a veces más significativo que yo creo que es por el trabajo que ella nos ha aportado a muchas personas que estamos trabajando en esto y que hemos aportado en su trabajo en sus textos, en sus conferencias en las posibilidades de trabajo con ella también un instrumento para dar a conocer para desvelar muchas veces con sus palabras y con sus textos lo que son las violaciones de los derechos humanos en nuestra sociedad yo creo que todos sabemos que los derechos humanos no se cumplen pero es muy difícil a veces poder argumentar por qué no, cuáles no qué implicaciones tienen qué diferencias hay entre cómo se cumplen o no se cumplen determinados derechos o cómo se garantizan o no se garantizan los derechos a según qué colectivos y eso a veces no es fácil y ella yo creo que el principal valor desde mi humilde opinión por el tiempo que también he podido seguir su trabajo es esa aportación para desvelar para descubrir, para hacer comprender a la gente y no solamente necesariamente a los expertos también sino también a la gente que trabajamos en los campos relacionados con en este caso con la gestión de la diversidad para hacernos ver y comprender que muchas veces no hablamos de opciones que podemos elegir sino que de lo que se trata es de elegir si garantizamos o no los derechos de los sujetos y que a veces eso es mucho más de lo que imaginamos quiero darles las letras a Ángeles en primer lugar yo le hemos pedido que nos presente el proyecto de IMAXD que os comentaba anteriormente y después que nos haga una ponencia sobre estas cuestiones que tienen que ver con los conflictos culturales en sociedades diversas y cómo gestionarlos de manera que se puedan garantizar los derechos de todo muchas gracias a ustedes Bueno, buenas tardes gracias en primer lugar a Albert que dice aceptó amablemente bueno sí, porque somos amigos entonces no tienen que creer nada de los derechos porque somos amigos pero sí creo que he echado esta oportunidad para una cuestión que me parece muy importante y es dar las gracias a la administración pública en este caso a la dirección general por su sensibilidad a la hora de montar un curso de este tipo estamos en un momento en el que se está menospreciando muchísimo la integración la relación con el otro se están inundando el trabajo que se viene haciendo durante muchos años se están cerrando escuelas de mediación etcétera y yo creo que el hecho de que una administración pública en este caso a nivel autonómico y muestre su sensibilidad finanza un curso las representantes de las mismas que están aquí pues es una cuestión a tener en cuenta y quiero mostrarles pues públicamente mi agradecimiento por ello bueno habíamos pensado que podíamos aprovechar la oportunidad para presentar el proyecto de investigación que lo voy a hacer muy brevemente porque el proyecto que si se puede la página web ahora lo abriremos el proyecto que ahora yo dirijo y lo dirijo un poco dentro del grupo que les presentaré ahí en la página web es un proyecto financiado por el ministerio dentro de los proyectos nacionales de IMAX de Masí y una de las acusaciones que siempre se hace a la universidad es que vivimos en el ámbito académico nos movemos a un nivel teórico no conocemos la realidad no aportamos elementos para afrontarla lo que se dice por la transferencia de conocimientos es deficitaria en el grupo de inmigración del sector de derechos humanos que inicialmente fue dirigido por el profesor Javier de Lucas con el cual presentan este proyecto y con el cual yo sigo trabajando director de tesis etcétera siempre hemos tenido una especial sensibilidad por la realidad es decir por traspasar esa barrera del ámbito académico y el pensamiento e intercambio de ideas académicas y alterizar la realidad entonces este proyecto entre otras cosas pretende esto pretende analizar los conflictos que se dan en sociedades diversas analizarlos desde una verte de teórica pero también desde una dimensión práctica y ahí bueno pues el consorcio de entidades para la acción integral combinantes que para ahí pues nos aporta toda su red y toda su estructura a nivel digamos de trabajo más cercano más inmediato con las personas y hacemos un intercambio para trabajar desde los aspectos que ahora les presentaré no se trata de estar hablando del proyecto porque hay una página web que ustedes están viendo solo simplemente llamarles la atención sobre algunas cuestiones todo lo que nosotros organizamos por ejemplo pues en octubre tenemos un encuentro a nivel internacional para el intercambio de buenas prácticas con Reino Unido Francia, Italia y España pues estará colgado en esta web de forma que a ustedes si les interesa pueden ir consultando los eventos lo que publiquemos también porque muchas veces publicamos estudios que ha costado muchísimo hacer que llevan incluso financiación europea pero que luego no tienen una difusión enorme porque la gente tampoco sabe encontrarlos entonces la idea de la plataforma de la página web es un poco la difusión y el llegar a todos y cada una de las personas que puedan estar interesados en el tema y lo puedan consultar nos pueden un poco cotillar si quieren ahí están los miembros pues hay una parte importante de profesores de Derecho pero no solo también de Sociología no solo de Valencia también de Italia de Francia etcétera hay grandes representantes en el ámbito que están en la migración como Javier Lucas o Lorenzo Cachón luego pues hay otras personas que no están representantes pero que tenemos hace tiempo trabajando en el ámbito de las migraciones está Albert Estudio misma hay otros profesores de Sociología también bien la idea del proyecto es trabajar en el ámbito teórico y académico pero sobre todo ofrecer respuestas alternativas estrategias que se puedan trasladar al ámbito de las políticas públicas al ámbito de las políticas públicas de modo transversal local autonómico estatal aprendiendo también del estudio comparado eso es un poco la idea que no haya alguna de las cosas que hemos hecho alguna de las publicaciones y nada quería aprovechar el momento previo a la conferencia para presentarles el proyecto y también ahí tienen nuestro mail de contacto si les interesa saber lo que estamos haciendo colaborar con nosotros o asistir a las cosas que organizamos pues se pueden tener en contacto con nosotros bien dicho esto doy por presentado el proyecto Albert me proponía hablar o abordar la cuestión de la diversidad cultural y de los conflictos y de los conflictos desde una perspectiva de los derechos humanos obviamente en mi formación yo no soy jurista entonces el perfil que puede tener una intervención mía pues tiene que ser un perfil jurídico que siempre asusta mucho por eso intentamos nunca poner en el título jurídico porque ya espanta a la gente yo la pretensión que tiene mi exposición gira en torno a este argumento cuando nosotros hablamos de derechos humanos en general desde una perspectiva social política pero también desde una perspectiva jurídica pues en ámbito teórico se piensa en derechos universales inalienables indisponibles y ahí pues estudiamos lo que ustedes también han visto en el curso los sistemas regionales de protección el sistema universal de protección los sistemas nacionales etcétera se construye un bagaje teórico muy complicado incluso para los expertos es complicado que luego en la práctica muchas veces falla y una de las formas en las que se invisibiliza en las que se pone en evidencia los tallos digamos los pequeños agujeros que hay en las garantías de los derechos humanos no en su regulación y articulación jurídica sino en cómo se exigen es cuando se presenta un conflicto los conflictos en las sociedades multiculturales son estructurales esto ustedes lo saben muchísimo mejor que yo pero la respuesta que se da a los mismos ponen en tela de juicio hasta qué punto realmente el sistema democrático y el Estado de Derecho es realmente fuerte o sea la forma de articular la respuesta a ese conflicto es una forma de evidenciar si realmente esos derechos humanos de los que estamos hablando pues son ese tipo de derecho que propugna el estándar mínimo internacional de los derechos humanos universales y también el ámbito nacional cuando traspasa la carrera meramente nacional e incorpora mecanismos internacionales de garantía de los derechos entonces en este ámbito cuando se volvieran los derechos humanos o cuando se ponen en tela de juicio determinados derechos humanos como tal el pensamiento de religión etcétera la igualdad obviamente la mediación tiene un papel fundamental es decir este tejero interpartes que intenta acercar y resolver posturas muy distantes es fundamental pero antes de llegar a ese paso hay un mecanismo selectivo hay un mecanismo que a veces se impide dificulta o hace imposible la mediación y es el ordenamiento jurídico es decir el ordenamiento jurídico en ocasiones adopta posturas que dificultan la garantía de los derechos y que imposibilita la mediación por ejemplo ustedes hablaban en el foro una de las respuestas que también llamaban la atención acerca de la mediación en el ámbito sanitario de cómo actuar en el ámbito sanitario si acude una persona que solicita ser visitada con una mujer y no con un hombre etcétera yo claro con mi estructura jurídica mental pensaba si si está muy bien pero cuando llegue le van a decir usted no tiene derecho a elegir el médico que la va a visitar no tiene derecho entonces como no tiene derecho no lo puede reivindicar el ordenamiento jurídico previamente gestiona los conflictos de una manera determinada que a veces los limita y acaba aniquilando o cuestionando extremadamente derechos esta es la cuestión que yo quería abordar hoy aquí cómo el ordenamiento jurídico aborda los conflictos en sociedades multiculturales cómo se está haciendo en determinados conflictos cómo considero que eso puede provocar circunstancias negativas si quiere efectos no buscados y cómo podría hacerse de otra forma cómo habría alternativas para buscar otras estrategias en el ámbito de las políticas públicas un poco para para poder exponer esta propuesta que les traigo y sobre todo para plantear dudas en ustedes que luego podamos tener un intercambio que es lo más interesante para analizar el papel que el derecho asume frente a los conflictos podemos abordar dos grandes tipos de conjuntos de conflictos es decir en sociedades multiculturales a través de los grupos migratorios pero no solo por los grupos migratorios sino por la diversidad de las sociedades modernas pues surgen una serie de conflictos ante los cuales el ordenamiento jurídico se posiciona básicamente de dos maneras una primera manera sería la prohibición la vía punitiva además desafortunadamente estamos en un momento histórico en el cual parece que la vía punitiva represivo-punitiva se está extendiendo a todos los ámbitos sociales parece que el derecho penal va a ser el único tipo de derecho que no va a estar todo va a ser funcionado por sanciones negativas multas privativas de libertad etc. entonces es una primera respuesta y que la vía punitiva es un grupo de conflictos ante los cuales el ordenamiento jurídico se posiciona desde la prohibición luego hay un segundo grupo de conflictos en los cuales el papel del derecho no se sabe muy bien cuál es y se mueve entre la prohibición y la anuencia es decir la no actuación en un saber muy bien qué hacer ante esa realidad de riesgo o ante ese conflicto social que surge si analizamos estos dos grupos de derechos con ejemplos como vemos ahora pues podemos llegar a la conclusión de las consecuencias no deseadas que el ordenamiento jurídico produce es decir cómo en el intento de solucionar determinados conflictos sociales se acaban produciendo otros muchísimo más graves y que el ordenamiento jurídico sí que ya no puede resolver para analizar estos dos grupos de conflictos podríamos comenzar en primer lugar por los conflictos en los que claramente la gran mayoría de los ordenamientos efectivamente la totalidad de los ordenamientos jurídicos europeos se posicionan desde la prohibición en la serie de prácticas que pueden ser vistas o no podríamos discutirlo como prácticas culturales en las cuales el derecho y el ordenamiento jurídico es extremadamente represivo hay algunos ejemplos podríamos tomar otros podríamos tomar las pericáticas ofensivas para la religión lo que ocurrió aquí con las fallas etcétera pero yo he tomado ejemplos digamos muy claros donde no hay ninguna excepción en el ordenamiento jurídico de los estados de la unión europea porque todos se posicionan desde la perspectiva prohibitiva punitiva y penal estos ejemplos en primer lugar son las mutilaciones genitales femeninas las mutilaciones genitales femeninas que ustedes recordarán que yo en algún momento las abordaba en el tema del curso son uno de los ejemplos que por excelencia se ponen como conflicto no discutible es decir el bien jurídico afectado lo que está en juego la integridad física y psicológica de la mujer es tan grave que los distintos estados europeos han decidido que es necesariamente el código penal quien tiene que afrontar la parte más grave del derecho quien tiene que afrontar ese conflicto como lo han hecho cada uno de los estados la fórmula jurídica utilizada es diversa hay estados que han optado por leyes generales hay estados que han optado por leyes especiales y hay otros estados como el estado español que ha optado por modificar una parte del articulado del código penal para introducir un delito específico de mutilaciones genitales femeninas en el imaginario social el construir un delito específico de mutilaciones genitales femeninas dentro del delito de lesiones que es lo que tenemos en este momento en el artículo 149 del código penal después de la incorporación por la ley orgánica aburrida a 2003 el tener ese delito específico crea la idea en el imaginario social de que es un supuesto tan grave que necesita la acción extrema en ordenamiento jurídico es decir que hay que acudir al código penal porque en realidad los supuestos de mutilaciones genitales son muy graves y yo no discuto si lo son o no lo son pero el hecho de que se cree ese tipo específico estigmatiza a un colectivo cuando en realidad la necesidad de un delito específico es más que cuestionable quiero decir no estoy cuestionando que se persiga las mutilaciones genitales lo que estoy diciendo es que a lo mejor con el delito de lesiones que ya existía y que es un delito genérico no se estigmatiza a un colectivo que en un momento determinado pueda realizar una determinada práctica y no se identifica con un tipo penal agravado que no se hace mutilaciones genitales femeninas de hecho la reforma en el código penal se produce en el año 2003 pero hasta el 4 de abril del 2013 no tenemos ninguna sentencia en todo el orden hábito crítico en la cual se contiene por el delito de mutilaciones genitales femeninas la primera sentencia es de la audiencia nacional de 4 de abril del 2013 que es una madre que al viajar al país de origen con su hija pequeña de 3 años le practica la ablación genital y al volver en la revisión posterior por parte del pediatra se identifica que se ha realizado esta práctica se denuncia la madre y finalmente es condenada por la abril nacional bien en 10 años de vigencia de un tipo penal específico agravado solo es posible demostrar un caso específico de mutilación genital sin embargo la publicidad la idea social cuando surge ese delito específico es que realmente estamos ante una práctica cultural tan perversa que requiere una acción especial punitiva agravada pero el delito jurídico cuando en realidad la práctica demuestra que es falso es más la incorporación del supuesto de mutilaciones genitales al ordenamiento jurídico como delito específico ha jugado más para otra cuestión a favor de los similantes antes que en contra desde la perspectiva penal quiero decir más que aplicarse el delito del 149 agravado como delito de mutilaciones genitales la existencia de las mutilaciones genitales como objeto específico ha servido para conectar dicho supuesto dicho tipo penal con la ley de asilo con la ley 12-2009 ahora les explicaré como la ley de asilo 12-2009 la ley de asilo en este momento desafortunadamente sin desarrollo reglamentario todavía por primera vez incorporó la variable de género como uno de los supuestos para acceder al caso del asilo o refugio lo incorporó genéricamente como ha hecho el legislador a través de la jurisprudencia en este caso del tribunal supremo para conectar lo que en principio se consideraba como un tipo penal estigmatizante propio de esas culturas bárbaras que practican ese tipo de cultura que es la mutilación genital como ha hecho para conectar esto con el asilo entendiendo que las mujeres son ayudas a mutilación genital femenina aunque no sea uno de los supuestos específicos de la convención de Ginebra está dentro de los motivos de persecución en este caso por razón de género y por tanto es un motivo para la concesión del estatuto de refugiado por primera vez en 11 de mayo del 2009 el tribunal supremo español concede el primer estatuto de refugiado a una mujer nigeriana que sale huyendo de Nigeria tras practicarle la abracción obligatoria al temático de forzado y llega a la fortuna española se le deniega el refugio y el asilo porque se le considera un embriante económico y con la ayuda de Blu Roja consigue llevar su caso al tribunal supremo y finalmente el tribunal supremo sienta una instruencia en una sentencia en la que viene a decir la persecución sufrida y evidenciada por la mutilación genital femenina por la abracción es una pausa que puede subsumirse dentro de los supuestos de la convención del género y del protocolo de Nueva York y por lo tanto dar lugar al estatuto de refugiado con este primer ejemplo sobre que quiere llamar esa atención lo que el ordenamiento jurídico presenta como una práctica a perseguir desde la perspectiva penal en realidad en el ámbito social en el ámbito diario no lo está es más un estigma cultural de la sociedad que piensa que es una práctica cultural que es una práctica que en realidad se esté cuantitativamente dando y en el fondo ha servido más para la cuestión de la estatutut jurídico de refugiado o asilo un caso parecido al de las mutilaciones genitales aunque no tal evidente es el de matrimonio poligámico matrimonio poligámico la poligámica es el segundo gran conflicto que se encontraría dentro de este grupo de delitos en los cuales los estados de la Unión Europea son unánimes en la necesidad de prohibición es decir lo que técnicamente se llama el Ius Comumim o sea el derecho a controlar el matrimonio ningún estado de la Unión Europea lo ha modificado porque haya recién inmigrantes es decir es un derecho inamovible el derecho a controlar el matrimonio son los clásicos derechos en el ámbito civil y no se ha modificado ni con nuevas prácticas culturales ni con la introducción de nuevas prácticas religiosas etc. Mayoritariamente en general las normativas de los estados de la Unión Europea prohíben y sancionan el matrimonio poligámico y lo hacen básicamente por dos razones encontraremos pequeñas diferencias y tuviéramos tiempo a explicarlas pero en líneas generales para entenderlas hacen básicamente por dos razones primero porque entienden que la poligamia coloca en situación de desigualdad a las mujeres es decir que las mujeres son sujetos inferiores víctimas del matrimonio poligámico no digo que esa sea mi opinión digo que eso es lo que se desprende de la normativa y segundo una secuestión muy importante porque ataca a la moralidad pública la moralidad pública o sea el orden público como conjunto de valores compartidos y ahora encontramos ya un primer problema porque para entender que el matrimonio poligámico ataca a la moralidad pública o valor incorporado al ordenamiento político hay que presuponer que existe una moral pública compartida no solo compartida sino una línea y homogénea entonces partimos del principio de que hay un mínimo moral que se va a trasladar al ámbito del ordenamiento político que es tan importante esta meta que el ordenamiento político tiene que protegerlo pero sin tener en cuenta otras variables diferenciales que a lo mejor no están dentro de esta moralidad que es pública pero que la fuimos homogénea o a lo mejor si la pudiéramos cuantificar no es mayoritariamente compartida en cualquier caso la Comisión Europea de Derechos Humanos ha dicho que el matrimonio poligámico es incompatible con los estados de derecho de los estados europeos con lo cual ningún estado europeo ni queriendo podía incorporarla a su normativa interna y además ha señalado un aspecto muy importante porque es el aspecto por el cual llegan a recurso a los tribunales todos los matrimonios poligámicos y es que no se vulnera la libertad religiosa porque el matrimonio poligámico no se considera una práctica religiosa sino una práctica cultural que por lo tanto está dentro de lo que el derecho civil contempla y el derecho civil contempla la prohibición del matrimonio poligámico en el caso español se han seguido a rajatabla estas directrices que emanan de la Comisión de Derechos Humanos de hecho los casos que han llegado a nuestros tribunales y sobre todo los que han llegado a última instancia al tribunal supremo etcétera no son tanto por el matrimonio poligámico en sí por hacer valer públicamente el matrimonio poligámico cuanto por obtener la nacionalidad o para obtener la nacionalidad por la medida de un matrimonio contrario de forma poligámica en este sentido hay una sentencia que es la que sienta la jurisprudencia que se sigue en estos momentos en el ámbito de la nacionalidad en el caso de matrimonios poligámicos es la sentencia del 19 de junio del 2008 que lo que dice es que era un ciudadano que planteaba el acceso a la nacionalidad española estando casado con varias mujeres y haciéndose vivir el matrimonio con una de ellas y alegando que la nacionalidad española podía acceder a la misma porque se encontraba en situación de reintegración yo trabajaba muchos años viviendo en España estaba trabajando aquí hablaba español etc. Entonces la sentencia que les digo del 2009 del Tribunal Supremo es muy importante porque incide en lo que va a ser la clave argumentativa de los matrimonios poligámicos en España viene a decir no importa tanto la cuestión de integración porque no estamos hablando de si se va a mantener un estatuto de residente permanente o de residente provisional o si se va a expulsar o no no importa la integración lo único que importa es que la práctica de este ciudadano o sea el patrimonio polinámico es contraria al ordenamiento jurídico español porque coloca en situación de desigualdad a la mujer es decir porque convierte a la mujer en víctima y la vulneración del principio de igualdad en este caso por razón de género aunque nuestra constitución hay otras multinaciones por razón de género pero en este caso por razón de género no permite que una persona pueda acceder a la nacionalidad española a través de este matrimonio es decir si este ciudadano se separara del resto de sus mujeres y tuviera un único matrimonio con la persona española entonces sí el tribunal supremo le daría el acceso a la nacionalidad española por cumplir todos los requisitos que exige el código civil este segundo caso el caso del matrimonio polinámico es un caso que ha tenido muchísima polémica en otros estados por ejemplo en estados como Francia donde se han llegado a practicar incluso a proponer supuestos de exclusión alegando que el matrimonio que se había acelerado no era un matrimonio a cordera del hecho y no existe ninguna excepción en ningún estado de la Unión Europea donde se haga valer el matrimonio polinámico en alguna ocasión en cursos sobre estrategia y tal explicando la reacupación familiar pues algún estudiante dice sí porque yo tengo un amigo que está aquí con sus tres mujeres esto podría darse sí podría darse pero no como sus mujeres sino con variables distintas diferentes y puede haber reacupado a una pero solo a una las otras dos pueden haber entrado digamos por una vía legal si en su momento fuera posible lo que les estoy explicando es la incompatibilidad de una práctica que puede ser perfectamente legada en el país de origen pero que en los países vamos a decir por decirlo de alguna manera de recepción como los estados europeos se visibiliza como conflicto y como necesidad de prohibición y de sanción porque las sanciones que se establecen por matrimonio polígamo son muy altas en los estados de la Unión Europea y por acción del código penal un tercer supuesto un tercer caso de los que podríamos incluir dentro de estos conflictos en los cuales es unánime la necesidad de actuación prohibida y punitiva del derecho es el caso de los matrimonios forzosos o forzados una aclaración obvia pero para que se entienda obviamente un matrimonio forzado no es un matrimonio de conveniencia son matrimonios distintos y siempre les digo a mis estudiantes todos los matrimonios son de interés si te casas con alguien que no te interesa pas mal son de interés ahora ¿qué diferencia hay entre el matrimonio de conveniencia y el matrimonio forzoso a efectos jurídicos relevantes? en el matrimonio de conveniencia los contrayentes prestan su consentimiento libre y plenamente otra cosa es que el consentimiento esté viciado porque haya por ejemplo una transacción económica y es un vicio de consentimiento que permite es un poco técnico permite anular el matrimonio pero cuando estamos en un matrimonio forzoso o forzado no estamos ante un vicio del consentimiento lo que estamos está ante una nulidad porque el consentimiento no es libre ni es pleno por eso aunque el matrimonio se haya celebrado digamos siguiendo la normativa del país este origen y sea completamente elevada no puede tener ninguna validez en los estados prefectores porque ataca directamente no solo las normativas estatales sino que el estándar internacional de derechos humanos en el ámbito de celebración del matrimonio es el artículo 16 de la declaración universal de derechos humanos que exige como primer requisito que el consentimiento tiene que ser prestado de forma libre y plena entonces el consentimiento anula ese matrimonio sin embargo es preocupante el hecho ya que siendo prohibitivo es decir estando sancionado por los códigos penales de los estados prefectores hay un alto índice de matrimonios forzados consultaba esta mañana la página en un poco por ver los datos y algún señalaba que en países en vías de desarrollo entonces es ofensiva la denominación pero bueno en determinados países aproximadamente el 70% de las medidas que contraen matrimonio por debajo de 18 años lo hacen a través de matrimonios forzados matrimonios forzados legalmente aceptables en su país de origen porque se pactan entre las familias pero que no pueden tener ningún valor en los países receptores y que además no podrían realizarse en los países receptores porque están prohibidos como en el caso de España es imposible aunque las partes contra lientes quisieran es decir aunque la niña dijera sí, sí quiero hacer lo que dicen mis padres si quiero casarme con un señor 40 años mayor que yo aunque quisiera el vicio de consentimiento es nulo el artículo 45 del código civil establece la necesidad de prestar consentimiento para contraer matrimonio dice que cualquier condición que se ponga al matrimonio lo convierte en nulo es decir si tú te casas con una persona y le dices a partir de hoy voy a ser tu esclava voy a ser tu esclava esto puede ser una condición mental que tú tengas pero jurídica no, no te puede llevar a los tribunales para reclamar tu servidumbre porque esta cláusula contractual es completamente ninguna en que pueda ser vista esta práctica que quizá a ustedes no se les resulta grande etcétera pero hay que respetar que culturalmente puede ser una tradición digamos difícil de contrarrestar el orden de los ordenamientos jurídicos de los estados receptores este conflicto solo lo afronta ninguna mediación ni ninguna intervención ni ninguna medida pública para prevenir este tipo de casos solo lo afronta pública y exclusivamente desde el código penal en este primer grupo que tenemos de conflictos que están ligados a la prohibición que generan en mi opinión que primer resultado muy visible generan una estigmatización de determinados colectivos yo no estoy diciendo que estas prácticas no haya que perseguirlas o que estas prácticas no haya que combatirlas sería la palabra pasarela para utilizarla lo que estoy poniendo en tela de juicio es que el código penal o sea la parte más agresiva del ordenamiento jurídico sea el instrumento ironio para perseguir esas conductas conseguir que efectivamente no se realicen o si produce un efecto en términos norteamericanos digamos un efecto colateral que es estigmatizar tanto a un colectivo que lo que hace es excluible de la sociedad en la cual efectivamente se encuentra eso sería respecto a los primeros conflictos digamos en los cuales jurídicamente podríamos discutir luego socialmente si habría dudas pero jurídicamente no hay ninguna duda sobre el papel que el derecho tiene que que ocupado tiene que abordar hay además un segundo grupo de derechos un segundo conjunto en el cual ya no está tan claro si el papel que tiene que abordar el derecho o el ordenamiento jurídico las normas las leyes que regulan nuestra vida tiene que ser un papel de prohibición un papel de sanción y punitivo o si en estos casos es mejor que el derecho no intervenga es decir que no exista una normativa jurídica específica podríamos ver en este segundo grupo lo podríamos llamar conflictos y dudas acerca de la prohibición legal de las prácticas y aquí encontraríamos también tres ejemplos que podríamos contrastar con los tres ejemplos que hemos visto anteriormente y los tres se han dado en España el primer caso sería el de la utilización del vero integral cada uno piense que quiere el burka el NICAP pero también hay otros que no están vinculados estrictamente a lo que podría ser una práctica de la elección islámica etcétera respecto al vero integral desde el punto de vista jurídico cuál es la cuestión más importante respecto a si es necesario cubrir al código penal y poner por ejemplo un delito específico por la utilización de ese tipo de indumentaria la primera cuestión es la cuestión de la fundamentación es decir cuando nos planteamos y vamos a sancionar tenemos que decir por qué vamos a sancionar y para ver por qué vamos a sancionar hay que tener un bien jurídico que proteger el bien jurídico que proteger si es extremo si es la vida si es la la identidad de la persona si es su dignidad si es tan tan importante entonces el código penal actuará con todo su bagaje con todas sus agravantes pero si no lo es tanto entonces tenemos otras posibilidades que el bien jurídico está en juego en este caso en el uso de una organización de un medio integral pues hay la voluntad discute la jurisprudencia también y parece que hay un principio que siempre aparece que sistemáticamente aparece es el principio de seguridad es decir la seguridad en el espacio público hace que la no identificación de la persona lleve al ordenamiento jurídico a ponderar que es sancionable en utilizar determinada inventaria porque pone enterar el juicio lo que sería una seguridad objetiva lo que sería la seguridad del conjunto de la ciudadanía es decir ser tranquilo porque sabe que las personas que realizan determinadas conductas pues pueden realizar pueden ser sancionadas y pueden ser identificadas este es el principio de seguridad y en la cuestión que yo me planteo y que me gustaría luego discutir con ustedes es si estuviéramos de acuerdo si estuviéramos de acuerdo pero si estuviéramos de acuerdo en que el principio que está en juego es el principio de seguridad y que obviamente una persona que utilizara un burro o que utilizara un burro no podría ser identificada y por tanto cometiendo una acción en un determinado espacio público en el ayuntamiento etcétera no podemos identificarla ¿es necesario que exista un supuesto específico para esa vestimenta? o dicho de otra forma nosotros en nuestro código penal ya tenemos un agravante que es el artículo 22.2 que se llama técnicamente utilización de disfraz cuando pensamos en utilización de disfraz no es de que tengas que disfrazar sino cualquier tipo de vestimenta pasamontañas algún ámbito religioso un vasco de moto cualquier tipo de indumentaria que dificulta la identificación del sujeto ¿no? por ejemplo usted recordará hace varios años que fue una mujer musulmana a declarar y entonces todos los periódicos decían que el juez lo ha obligado a que se quitara por esta persona única a que se lo quitara porque tenía que declarar a cada estudiante bueno esto se hubiese ido con un pasamontañas con un casco o con cualquier redumentaria que dificultara su identificación también se hubiese aplicado el supuesto de que es necesario identificar a la persona que presta testimonio o consentimiento es decir cuando se presenta porque es porque hoy es un mitad parece que se estigmatiza el colectivo que utiliza este tipo de indumentaria cuando en realidad lo que hay de casa es el mismo principio político que se le aplica a cualquier otro ciudadano que vaya vamos a decir entre comillas con respeto lo digo pero que vaya disfrazado es decir que utilice lo que la garante del 22-2 de nuestro código penal que ha contemple entonces en mi opinión a les anunciantes explicables una parte de hecho comparado no es necesario introducir un supuesto específico para enurta o para enrica porque ya hay un supuesto general en el gobierno penal sin embargo esta no es la tendencia mayoritaria en los estados de la Unión Europea el estado que más digamos ha llevado al extremo la utilización del código penal para sancionar la utilización de la indumentaria que la ha llevado en mi opinión al extremo máximo es Francia ustedes conocerán porque fue como diputada la ley del 2010 la ley del 2010 y sobre todo los trabajos parlamentarios previos a la ley porque dicen mucho de lo que está detrás de la política pública en cómo se concreta en la normativa señala que es necesario establecer sanciones penales para las mujeres que lo llevan para el varón que obliga a llevarlo para el familiar que cubre el hecho de que se lleve etc. hay un amplio entramado de personas afectadas por el tipo penal pero justifican los trabajos parlamentarios de estilo por dos conceptos jurídicos que en mi opinión son muy peligrosos que es el concepto de orden público la ley del 2010 señala que hay que prohibir en aras de la laicidad del Estado francés la utilización de ese tipo de instrumentas en el espacio público por dos tipos de principios por el principio de orden público material y por el principio de orden público inmaterial el principio de orden público material es el que estábamos aludiendo la seguridad la seguridad y la tranquilidad ciudadana así lo dice el tribunal equivalente a tribunal constitucional en el ámbito francés o de constitucional francés y también desde la perspectiva inmaterial desde la perspectiva inmaterial era lo mismo que veíamos para el patrimonio policámico ¿por qué? porque desde la perspectiva inmaterial se supone que hay una ética laica una moral compartida que dicen que no hay que ocultar el rostro en el espacio público bueno esta podría ser en el origen la que hubiera o la que hubo en algún momento pero la realidad demuestra que esto efectivamente se arregla así en ese momento actual este concepto de orden público que los que trabajamos en extranjería sabemos que aparece por otras partes lo mismo aparece para una excursión que aparece para dificultar la renovación de una autorización de residencia que para cualquier otra cosa es un concepto peligroso porque establece el parámetro de punitivo en una realidad que a lo mejor no es que la norma está presentando de hecho el efecto extensivo o expansivo de la norma francesa fue muy grande en los estados de la norma europea porque ese mismo año Bérgica hizo una propuesta de ley y en España también en España de ley tuvimos tres propuestas de ley para modificar la ley de seguridad ciudadana y prohibir la utilización de burka no otros porque yo cuando lo leía cuando leía las propuestas y con respecto pero cuando leía las propuestas de ley pensaba bueno y por qué no prohíben también los trabajos de nazareno por ejemplo que también suponen la utilización de una vez que venta integral que dice si es que el principio que está en juego es el principio de seguridad entonces las propuestas de ley en España no progresaron pero es muy llamativa mi opinión el hecho de que se articularan en una modificación de la ley de seguridad ciudadana la que acaba de ser modificada ahora para otras cuestiones ¿por qué? porque la ley de seguridad ciudadana entre varios de los efectos que tiene uno de los efectos que tiene es el miedo o sea si el ciudadano se siente seguro porque tiene una ley depresiva es porque tiene miedo frente a la realidad de la libertad parece una obviedad pero a veces se te revisa y cuando se incorpora un supuesto que en principio es un supuesto una práctica no vamos a discutir si cultural o religiosa pero una práctica digamos de sociedad plural por decirlo de alguna manera que sería en este caso la utilización de burka o la única si es que de repente hubiera millones de burkas que no es el caso pero si hubiera cuando se incorpora una práctica plural y se penaliza la ley de seguridad ciudadana lo que se está diciendo es es un peligro para la sociedad ciudadana cuando en realidad en mi opinión ese no es el contexto en el cual se debe de regular lo que yo considero que es una realidad diversa que tiene otras opciones en el ámbito del ordenamiento jurídico como en la ley de gil al final bien en España en realidad más que llegar al ámbito normativo como en el caso francés que en el caso es un ejemplo a no seguir es el ejemplo del cual nos deberíamos de alejar de nuestras políticas públicas pues los problemas se han planteado sobre todo a nivel autonómico a nivel autonómico y con repercusiones muy grandes a través de los medios periodísticos etc. seguramente los medios de correrán en el caso más sonado uno de los más sonados es el caso de Ileida Ileida en 2010 modificó su ordenanza municipal de civismo y convivencia para prohibir que en los enoficios públicos se llevaran vestimentas que cubrieran integralmente a las personas no se envía exclusivamente al Burka sino que se copiaba un poco lo que es la grabación del 22-2 que les comentaba antes del Código Penal lo cual hacía pensar si no tenemos el Código Penal para que lo queremos precisamente ese fue el argumento por el cual el Tribunal Superior de Justicia en 2011 suspendió la aplicación de la modificación de la ordenanza es decir aunque en un momento de Ileida esta norma nunca estaba en vigor fue aprobada el Tribunal Superior de Justicia en 2011 la paralizó y en marzo de 2013 el Tribunal Supremo la ha anulado y el argumento de anulación del Tribunal Supremo no es porque me da razón pero es muy interesante porque viene a decir el derecho tiene que ser general y abstracto porque de lo contrario estigmatiza de lo contrario excluye y de lo contrario diferencia si la regulación que tiene la ordenanza en cuanto a nivel prohibitivo es exactamente la misma que contempla el agravante del 22.2 del Código Penal entonces es innecesaria por reiterativa porque si se produce acudiremos al Código Penal y si no se produce no es necesario identificar a ese colectivo como practicante de esa determinada acción en este caso el portal la iluminaria que cubra completamente el rostro porque no tiene ninguna repercusión en ningún bien jurídico que necesite la actuación del ordenamiento ¿bien? Este es el primer caso en el cual no sabemos muy bien o el ordenamiento parece que no tiene muy claro si se va a optar por la prohibición si se va a optar por el momento en el cual estamos por la regulación etc. Es un caso muy distinto aunque tienen puntos de conexión con el segundo supuesto que podríamos dar dentro del caso también de conflictos que el ordenamiento jurídico no sabe muy bien cómo reaccionar el segundo caso el segundo caso sería el caso del vero que no es integral es decir el aprovechador etc. y especialmente en un ámbito se ha cambiado especialmente en el ámbito educativo de nuevo Francia aquí vuelve a ser el modelo por no hay ningún francés que se ofenda pero vuelve a ser el modelo al no seguir y sobre todo vuelve a ser el modelo al no seguir cuando uno no solo lee la ley de 2004 que es la ley que prohibió sistemáticamente la utilización del verón integral en los espacios públicos y en concreto en las escuelas públicas y alfas francesas sino cuando uno sigue los trabajos de la comisión que seguro que los conoce la comisión está así respecto a cómo justificar esa norma una cosa es lo que la norma dice que ya puede ser grave pero otra cosa es cómo se justifica porque la justificación una de las justificaciones que hacen los informes sobre todo el segundo informe de la comisión está así cuando la ley ya está aplicándose es que no es posible la integración de ningún colectivo de ninguno más que en la legia del espacio público es decir ningún símbolo religioso mostrado en espacio público puede facilitar la integración dificulta la integración del colectivo lo cual en mi opinión es discutible de hecho este ejemplo tan extremo de prohibición a todos los niveles en todas las escuelas y digamos de de pieza laica por decirlo de alguna manera del espacio público solo se ha practicado en Francia el resto de estados porque tenemos también un punto de vista comparativo el resto de estados pues está un poco como España sabemos muy bien que hacer entonces por ejemplo en Alemania pues en Alemania no existe una ley general que prohíba el uso de velo no integral pero determinados landers determinados landers sí que tienen leyes específicas en relación a la utilización en el ámbito especialmente educativo otros estados como por ejemplo Reino Unido o por ejemplo Bélgica han dejado el poder de actuación en manos de los centros educativos claro el poder de actuación en manos de los centros educativos supone que cada reglamento interno de cada centro establece si el alumno podrá o no utilizar el velo cursando los estudios en ese colegio sea público o no pero claro que ha pasado en la práctica esa norma que en principio puede ser una norma abstracta en la práctica en que se traduce en que hay unos determinados colegios donde sí se pueden llevar se pueden importar estos velo ya aglutinan a un tipo de población y hay otros que no más o menos como nuestros colegios concertados y los públicos la idea es de aglutinar sin diferenciar pero que en la práctica sí supone una diferenciación otros estados como por ejemplo Italia aun siendo un país de larga tradición católica etcétera pues uno tiene una ley de libertad religiosa que permita prohíba dificultes sanciones etcétera ese tipo de prácticas en ese sentido estaría un poco al mismo nivel que portugalo que España es decir se ha optado por no acudir al ordenamiento político es decir no está ahora en ninguna ley permisiva ni prohibitiva sino dejar en manos de lo que es el tercer poder de los tribunales en España hemos tenido casos muy conocidos siempre presentados por la prensa desde el sesgo de la cultura o de la religión islámica siempre marcando mucho que esto reportan migrantes por la religión española y es española de la ciudad pero sus padres son inmigrantes marcando mucho siempre el sesgo por ejemplo uno de los más conocidos que se produjo en el colegio de Madrid que es el que llegó solo a la primera instancia al jugador de concepción administrativo que es la sentencia de 2012 de 25 de enero de 2012 en la cual se dice que la alumna si quiere seguir portando el relo no puede continuar en este colegio que era un colegio con el tratado de la religión católica porque cuando ingresó en ese colegio ya existía un reglamento interno en el cual el uniforme recoge una serie de datos en los cuales una serie de características y de vestimentas que no contemplan la posibilidad de verlo es decir en la condenación entre lo que sería la libertad de pensamiento de conciencia de religión de la niña y el derecho a la educación en esta condenación el tribunal hace valer el derecho a la educación porque los requisitos para el ejercicio de los mismos eran previos a la incorporación de la alumna y por lo tanto ya podía elegir el abidor centro entonces de hecho es lo que se hizo en la práctica que es llevar a esta alumna a un centro público en el cual no existía este diario pero no se no se prohíbe ni se facilita lo peligroso digamos o la cuestión a tener en cuenta especialmente en el ámbito educativo es que la jurisprudencia o sea las sentencias que emanan de los tribunales que lleva al Tribunal Europeo de Derechos Humanos es decir la que recoge la distinta jurisprudencia de los Estados Nacionales cuando se denuncia al Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es muy unánime en este caso es muy unánime respecto a no facilitar el que se fue a llevar a un nivel integrado el primer caso significativo que llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos es en 2001 usted lo conoce en ese caso era una profesora subista convertida en Islán que daba clases en una escuela pública y quería aportar el pelo ella como profesora entonces el centro se lo impide finalmente llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que entre la libertad de conciencia pensamiento y religión de la profesora y el derecho a la educación en una escuela pública laica prevalece ese segundo derecho y que por lo tanto en el colegio no puede portar el bebé esta ha sido la jurisprudencia unánime del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cada vez que llega una cuestión de ese tipo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos se explica esta sentencia y acto seguido se pone de ejemplo este caso pero no se para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ni tampoco los Tribunales Nacionales en una cuestión que a mí me parece muy interesante que vamos allá a discutir con ustedes y es en el hecho de que cuando se apuesta por normas por normas que regulan la crecimenta o los símbolos religiosos en el espacio público por normas que son antisímbolo es decir que el espacio público esté libre de cualquier símbolo religioso esas normas no son normas neutras el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice el espacio público tiene que ser neutro tiene que ser aséptico y no tiene que estar entre comillas viciado por símbolos religiosos pero el establecer una norma que indiga eso no es una norma neutral porque esa norma ya es prohibitiva y por tanto limitadora a un derecho humano que es fundamental de hecho todos los recursos que llevan al Tribunal Europeo de Derechos Humanos invocan el artículo 9 del Comedio Europeo de Derechos Humanos que es precisamente el de libertad de pensamiento religión y conciencia y sistemáticamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice este derecho no está atacado porque el espacio público es un espacio aséptico es aséptico porque el ordenamiento político dice que tiene que serlo no porque por una forma natural sea aséptico precisamente lo contrario la forma natural y la no regulación y la no proyección y la no existencia no discrudencia que limitara los simbolos religiosos en el espacio público daría como resultado lo contrario precisamente y en junto a estos dos ejemplos que me gusta ponerlos porque creo que son muy derivantes en cuanto como el derecho muchas veces no sabe como afrontar los conflictos y opta por decir bueno sobre la marcha ya veremos como vamos a hacerlo me gusta poner estos dos ejemplos pero son ejemplos que siempre se asocian a un tipo de religión a la religión islámica y entonces parece que claro todos los conflictos son porque tenemos inmigrantes que son de esa religión etc. y no no es así por eso el tercer ejemplo es un ejemplo que no sirve en la misma línea que los otros dos este solo grupo no sabe lo que hay que hacer pero que incide sobre la religión vamos a decir madridaria de España y en el estado que pasa en Italia que es el caso de los crucifijos en las escuelas públicas segurísimo que ustedes conocen el caso de la Bici pero lo voy a tomar como ejemplo porque primero no es una cuestión de religión islámica no es una cuestión de grupo minoritario que ha llegado a una sociedad homogénea que ha llegado a una sociedad homogénea católica sin discusión o prácticamente creyente o que ha aterrizado en una sociedad que era laica y ahora la está contaminando con elementos religiosos es simplemente una cuestión de diversidad de otro tipo de forma de pensar que puede ser otro tipo de religión en este caso de la islámica con los ejemplos que hemos visto o simplemente el acervar la confesionalidad o la felicidad que es el caso de los crucifijos para quien no lo conozca brevemente y muy resumido el caso de la Bici es una ciudadana italiana muy grande una ciudadana vegetariana que denuncia al Estado italiano que lleva al Tribunal de los Derechos Humanos porque en el aula del colegio público de sus hijos hay un crucifijo entonces el crucifijo la cruz alega a esta ciudadana italiana es un símbolo religioso y entonces cuestiona en el espacio público porque la escuela es pública la confesionalidad del Estado italiano podemos entrar luego en la cuestión de si sí si no pero lo que me interesa también entender es la argumentación que hace el Tribunal de los Derechos Humanos porque en sentencia del 2009 el Tribunal de los Derechos Humanos condena al Estado italiano entonces le dice efectivamente el Estado italiano ha vulnerado el artículo 9 y ha vulnerado en este caso el artículo 9 que les mencionaba antes el Tribunal de los Derechos Humanos y ha vulnerado la libertad de religión de esta persona porque le obliga a tener un símbolo claramente vinculado al ámbito católico-cristiano que se dirigió y por tanto si estos niños están en este colegio y tienen que respetar la confesionalidad del Estado italiano el símbolo se tiene que retirar en 2009 pero el Estado italiano recurre ante la Gran Sala la Gran Sala es como lo último del Tribunal de los Derechos Humanos normalmente la Gran Sala ratifica las sentencias de las salas del Tribunal de los Derechos Humanos claro porque modificarlas es decir nos hemos equivocado sin embargo en este caso no modifica y en el año 2011 la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos resuelve que el Estado italiano no vulneró el artículo 9 y que no se había atacado la libertad de religión de esta ciudadana italiana por el hecho de que la cruz estuviera en el aula del colegio público la discusión de si sí o si no la podemos dejar para luego pero la cuestión importante es como argumenta que no se vulneró el derecho a la libertad religiosa porque dice no se vulneró y el fundamento primero la primera muestra por la que no se vulneró es porque la cruz es un símbolo pasivo no es como participar lo dice así literal no es como participar en una actividad religiosa o no es como que te imponga en una actividad religiosa sino que es un símbolo estático que en principio no influye sobre las personas que están alrededor de él claro este tipo de argumentación es muy interesante porque el velo es dinámico es una pregunta es decir esa argumentación que se practica se pone para el caso de la constitución primero es un elemento pasivo segundo no se puede demostrar dice la gran sala cuando produce la sepencia en 2011 no se puede demostrar que el Estado italiano trató de modo discriminador a los estudiantes claro no lo trató de ninguna manera solo les puso la cruz pero no se puede demostrar el acto discriminador bueno como en todos los estudiantes ejemplos que hemos puesto anteriormente porque cuando uno lleva el velo a mí no me discrimina lo lleva él y tendrá o ella y tendrá los problemas que tenga o no es decir lo que yo les quiero llamar la atención sobre esa sentencia del caso de la UTI que siempre se pone solo para el caso de los crucifijos y para la utilización de los elementos estáticos en obras en derechos públicos etcétera es que los argumentos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se empeña en aplicar para digamos defender la acción dentro de la legalidad del Comité Europeo de Derechos Humanos del Estado italiano los mismos argumentos se pueden extrapolar a cualesquiera otros de los conflictos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha resuelto de una forma como les he comentado antes completamente distinta es decir la argumentación jurídica la base argumental normativa es la misma y por tanto si hubiera sido coherente con su jurisprudencia no hubiera rectificado la sentencia en 2009 que había castigado al Estado italiano en la línea que venía siguiendo cuando lo modifica introduce una variable en la cual ahora ya no sabe uno muy bien que puede entenderse cuando hacemos una lista de lo que va a ser un elemento religioso estático lo que es un elemento religioso dinámico o semidinámico o semiestático es decir comienza una confusión en lo que podría ser en lo que podría ser el ámbito jurisprudencial bien un poco por ir recapitulando lo que hemos visto hemos visto tres ejemplos de lo que sería la acción punitiva claramente por parte del derecho en el ámbito del poder operar y tres ejemplos en los cuales no está tan clara la acción del ordenamiento jurídico pero en uno y en otro el resultado es el mismo el extraer del ordenamiento jurídico general y abstracto determinados supuestos el especificarlo revierte en contra de los sujetos a los cuales les afecta esa disposición y crea un imaginario social de peligro de miedo etc. quizás este no es el auditorio más indicado para explicar esto porque ustedes trabajan en mediación tienen una sensibilidad especial que otros no tienen pero digamos una persona español si existe común diría claro es que da miedo que vayan con burtas que eso da miedo es que da miedo que estigmatiza al colectivo ¿qué significa esto? que la utilización del derecho penal tiene que ser lo que el derecho penal es la primera clase del derecho penal uno el derecho penal es la última ratio del ordenamiento jurídico cuando no hay ninguna otra solución cuando no hay ninguna otra alternativa cuando ya es tan grave que el jurídico ha afectado entonces el derecho penal en mi opinión en ninguno de los casos que hemos expuesto podríamos buscar otro tipo de confiados en ninguno de los casos que hemos expuesto estamos ante este supuesto no es un supuesto de última ratio por lo tanto el código penal en mi opinión había que apartarlo precisamente la estabilidad parlamentaria del consejo de Europa y sus distintas resoluciones en un intento de evitar la xenofobia la exclusión la estigmatización de inmigrantes especialmente de determinados inmigrantes señala dos cuestiones que son importantes en mi opinión para articular que tenemos políticas públicas pro integración no de los inmigrantes sino del colectivo de la sociedad de culturas religiones diversas la primera es el respecto al artículo 9 del convenio del grupo de derechos humanos entre libertad de pensamiento conciencia y religión teniendo en cuenta que no es absoluto es que una cosa una cuestión es que no pueda darse ningún tipo de práctica religiosa en el espacio público ninguno 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 que aniquila la libertad en sí misma y hay que dejar de existir porque la tienes pero no puedes hacer absolutamente nada ese sería el punto extremo a la ley francesa de 2010 y otra cuestión es que no puedas hacer ninguno y la cuestión es que se puedan hacer absolutamente todos es decir en el camino entre la total prohibición y la absoluta permisión para no regulación hay una serie de estadios en los cuales el derecho tiene que actuar solo cuando el caso puntual surja vamos a prohibir el burka si no tenemos casi burka ¿verdad? vamos a establecer un supuesto específico de mutilaciones genitales concreto y agravado en el código penal para en 10 años tener un caso de mutilación genital cuando no es que no la veremos castigar es que tenemos el derecho de discusión es decir estaría dentro de la idea de la asamblea de respetar el artículo 9 pero hacerlo desde y esta es la segunda cuestión importante desde políticas específicas es decir en lugar de la primera única función que todo el mundo cree que tiene derecho que es el derecho represivo y productivo el derecho tiene otra función también de hecho es una de las funciones más importantes del derecho que es la función promocional que es el promocionar e incentivar determinado tipo de conductas es decir frente y el caso que pone la recomendación del 2013 8-2013 de la asamblea parlamentaria del consejo de Europa es precisamente sobre el burka en lugar de partir de una práctica cognitiva que puede estigmatizar a las mujeres y que si en su cultura no puede salir a la calle sin el burka imaginemos un supuesto pues prefieran estar en el espacio doméstico antes que salir a la calle o el hábito público sin el burka en lugar de ir a la vía prohibitiva que lo que va a hacer es estigmatizarlas más articular políticas públicas que permitan el paso entre lo que es un punto de la cultura de origen distinto al actuar antes de la prohibición y ahí sí y además la asamblea también dice ahí sí la mediación tiene un papel significativo y hay que concentrarla y hay que regularla y hay que articularla está muy bien que existan mediadores pero yo luego voy al ayuntamiento y en el ayuntamiento no hay ninguno y entonces yo no quiero que me que me revista un ginecólogo hombre pero yo no tengo ningún mecanismo para exigir que sea una mujer porque no hay una política pública que haya articulado o hay una medida específica a nivel local o a nivel automático que haya articulado cómo hacer eso en este sentido como en eso que les comentaba de octubre es muy interesante porque en determinados municipios en Reino Unido en Italia menos en Reino Unido más sí se dan prácticas sobre todo a nivel local que articulan estas políticas de promoción estas políticas de peregras a la penalización obviamente si al final se llega a un supuesto en el que un bien jurídico es atacado es decir al final llegamos a un supuesto en el que claramente se puede demostrar que la que te hace visita a la niña antes del viaje de vacaciones y la visita después y en el tránsito se ha producido una ablación entonces sí la castigaremos con un delito al autor y al inductor nos castigaremos con un delito de autoría por lesiones o inducción a delito de lesiones lo castigaremos ahí sí el hábito punitivo pero mientras tanto de todo el tema recorrido pues no por malagarme más lo que podamos hacer de preguntas mi conclusión digamos mi recapitulación sería la utilización del derecho penal en todos los ámbitos sistemáticamente sin especificidades es estigmatizante y excluyente no sólo de los sujetos digamos que realicen esas prácticas sino del conjunto de la sociedad porque hace crecer su miedo en la niña ¿cuál es el mejor papel que puede tener el ordenamiento público? ¿cuál es la mejor opción que pueden tener las políticas públicas? es muy clásico es la mente aristotélica el justo medio el justo medio de la mente aristotélica es el análisis de caso por caso no hay dos casos iguales no hay dos supuestos idénticos no se puede aplicar el derecho específico y concreto hay que aplicar el derecho general y abstracto pero cuando se produce en el caso de una determinada persona ¿de dónde salir? sí los tribunales juzgarán cuál fue el supuesto cuál fue el caso cuál fue y si es necesario se realizará una sanción pero no puede ser una sanción penal puede ser también una sanción administrativa puede ser también una sanción como se ha hecho en Reino Unido acudiendo a un curso de reeducación a un curso donde intervenga donde exista una política específica que no penalice que no sancione sino que haga comprender la riqueza y la diversidad muchas gracias bueno pues muchísimas gracias Ángeles creo que sobre la mesa y en el ambiente tenemos muchísimos debates abiertos así que dejamos la palabra a la gente que quiera intervenir bueno lo primero una intervención muy eximulada la verdad es que he disfrutado segundo cuando ibas desgranando los distintos supuestos siempre intentaba tener en cuenta la diversidad por tanto una sociedad que es diversa y luego una serie de cuestiones perspectivas pero que que están ahí pero que no no has explicado y una es cuando esa diversidad incide en la integridad corporal cuando esa diversidad incide en toma de decisiones libres que comprometen la vida cuando esa diversidad toca al sentimiento de inseguridad o miedo y cuando esa diversidad toca la sensibilidad lo que produce adhesión no repugnancia y claro la respuesta jurídica va a ser distinta pero también lo o sea como se pueda articular ese debate público o como se pueda tratar de ir haciendo evolucionar no sé si una moralidad compartida o si una sensibilidad compartida también va a ser distinto un cito o sea lo último cuando tocabas el tema del espacio público a mi siempre parece que es importante el saber o sea que el espacio público si es común es verdad tú dices que la posición francesa de decir tiene que neutralizarse cualquier pertenencia religiosa pero no ideológica no de otro tipo en el espacio público para preservarlo como tal es una postura extrema en el tema de símbolos religiosos es muy distinto que el símbolo presida el espacio público y eso sí atenta contra la neutralidad religiosa de ese espacio o que el símbolo esté simplemente presente pero no presidiendo o como tú decías es distinto que el símbolo sea activo o implique una actividad por parte de las personas que ocupan ese espacio o que sea pasivo y que simplemente esté ahí no sé no me quiero enrollar simplemente que he disfrutado esto una cuestión gracias pero una cuestión escucha lo que has dicho has dicho en un momento por ejemplo que hay determinadas cuestiones o determinadas prácticas no sé si has utilizado esta palabra que no lo han notado pero que pueden producir recombinancia pero no que pueden producir rechazo que toquen la sensibilidad sí, sí digamos que son prácticas digamos que en el común del estándar humano pueden producir recombinancia ahí estaríamos de acuerdo pero mi argumentación en este caso es en estos supuestos que todos estos que estábamos aquí presentes entonces toda la sociedad tuviera desaparecido y nosotros somos el último reducto estuviéramos de acuerdo que ese supuesto hay que sancionarlo al máximo porque es un supuesto repugnante que compromete la vida que compromete la integridad física y psicológica de la persona etc. en ese supuesto ya tenemos tipos penales esa es mi el punto en el que yo quiero incidir porque por ejemplo por plasmar uno dice bueno una niña de 3 años que forzosamente sin ningún tipo de nada o incluso con él se produce una ablación que prácticamente la coloca al borde de la muerte porque se desagra etc. ¿estaríamos ahí de acuerdo que esto es un supuesto que hay que tipificar? No, la respuesta es la prioritaria entiéndose ya sí la cuestión es ¿por qué no hay que tipificarlo como un delito de lesiones? ¿por qué no hay que tipificarlo como al que le corta la pierna le corta el brazo le corta una mano le corta... ¿por qué hay que hacer un supuesto específico agravado? es más grave esto es siempre muy morboso porque el derecho penal siempre es morboso pero es más grave una ablación genital a una niña de tres años que un padre que le amputara las piernas voluntariamente a su hija de tres años no, no espero una respuesta lo único que quiero decir es el bien jurídico protegido es el mismo la integridad del menor el bien supremo del menor entonces ya tenemos lo que es el código penal esto respecto a lo primero porque a lo mejor habrá tan maldido también que no la primera cuestión la segunda cuestión tú decías por ejemplo es que claro no es lo mismo que presida que excede no es lo mismo fíjate esto es precisamente lo que aparecía en la sentencia de la Gucci porque a lo mejor tú y yo o el resto podríamos decir sí a mí me da igual que sea encima de la mesa pero no quiero que presida pero otra persona podría decir no, es que yo no quiero que esté en ningún sitio porque para mí si está para ti y para mí si está encima de la mesa podríamos acordar que es pasivo pero para el ver encima de la mesa es activo a su lado entonces ahí está la dificultad de decir bueno el velo es el velo que porta otro otro con el guión y me relaciono que yo lo no voy a interactuar en ningún momento que pasa por la calle para mí puede ser un símbolo pasivo exactamente igual y para ti no para ti es ofensivo y es activo es un poco la el punto en el que yo quería llamar la atención como no podemos distinguir hasta qué ámbito es activo o es pasivo claro la permisibilidad o por ejemplo una de las cosas que se planteaba en la sentencia del caso de la Uchi pero en 2009 una cruz un crucifijo tiene efectos religiosos si el que lo porta lo siente como tal porque si tú portas una cruz como elemento de adorno en realidad no tiene el bagaje religioso pero el que lo percibe sí puede percibirlo como elemento religioso entonces claro ya entra una serie de cuestiones que hacen muy peligroso que el hecho de que se prohíban porque claro es presuponer que todo el mundo lo va a ver como un elemento activo que todo el mundo se va a ofender que eso contamina el espacio público y que cualquier símbolo que uno se entiende como religioso por ejemplo para ti puede ser un símbolo religioso y para mí no y que porque no puedo llevarlo como llevo un sombrero eso es un poco la idea que yo quería David después de Raúl hacemos muy cortito bueno David pues me sumo a él he disfrutado mucho esta tarde con tu charla y me ha quitado mucha carbón en la cabeza hay una cosa que me llama la atención estaba viendo durante el proyecto de la ley de seguridad ciudadana no sé si has visto hay un término nuevo que es el ir embozado y el ir tapado esto no sería lo mejor un poco orientar la política de seguridad ciudadana a la seguridad ciudadana es una percepción que tenemos todo de que todo está bien que todo está en calma a que determinadas personas que van embozadas son peligrosas significativamente yo creo que cinte que todo el anteproyecto me parece muy perverso porque me parece trasladar cuestiones que podrían estar sancionadas en el ámbito administrativo como los tres de vandalismo etcétera llevarlas al derecho penal a lo que nosotros llamamos o lo que se llaman los juristas el derecho penal del enemigo entonces el término embozado ahora hay que definir que se tiene por tal porque solo llevar capucha es ir embozado ir embozado es que no se puede identificar de ninguna manera por ejemplo hay que estar plenamente cubierto entonces claro esta ley luego tendrá un reglamento que la desarrollará y ahí en el reglamento establecerá una serie de características etcétera mi opinión personal respecto a esta ley es que ese supuesto es innecesario porque ese supuesto es el supuesto de la granja 22.2 ya sé que ustedes dirán es que es muy repetitiva pero es que es muy importante no legislar más de lo necesario cuanto esta es una variable que nunca falla cuanto más se legisla más y más y más más se acercan los derechos siempre las libertades cuanto más y más y más se legisla siempre acaben un derecho afectado entonces muchas veces no estoy separado ya de anarquismo y de no regular información siendo jurista obviamente lo único que digo es que ya está ya hay supuestos generales que ocurren este caso si surgiera un caso nuevo por ejemplo el caso de la clonación que es un caso distinto donde sí que no tienes donde encajar el supuesto porque es un supuesto que hasta ahora no se ha dado pues ahí se hace falta una ley nueva pero la ley de seguridad ciudadana antes de la reforma ya contempla esos casos lo que no los agrava lo que viene a hacer la reforma es agravarlos habrá que ver cómo progresa y habrá que ver cómo se concreta a nivel reglamentario porque lo peligroso de las leyes suelen ser sus reglamentos como en el caso de extranjería que es el caso de la democracia Raúl si tengo tres cuestiones y un caso de la ley la primera iría a rondar ya el mismo tema de acuerdo sobre ¿tengo un niño la ley con respecto a las ablaciones de 2004 puede que hayas dicho? ¿el que la reforma? sí la reforma del módigo penal o que se incluye la ley de 2003 de 2003 de acuerdo ¿tenemos datos sobre delitos relacionados a una ablación previos a 2003? creo que no de acuerdo entonces a lo mejor podemos estar ante un supuesto que nos ha salido delante y el código penal o el caso de identificarlo específicamente podría actuar como elemento disuasorio supongo planteo porque me generaban un conflicto de acuerdo entonces ante un supuesto universalmente reconocido como negativo como aberrante el elemento disuasorio de identificarlo específicamente podría ser positivo no lo sé lo planteo la segunda pregunta era sobre el IJAR el NICAR del Burka y tal a veces el derecho no va en el mismo sentido de vida recorrectivo de acuerdo cuando cualquier persona ve a una persona con un IJAR o por la calle o con un VELO o con una cara descubierta de acuerdo yo creo que la educación ya un poco bueno la educación general pues ya ha generado que eso no genera controversia pero sin embargo con el tema del Burka o con el tema del NICAR sí que el liderazgo colectivo puede generar una visión de vulneración o de posible vulneración de los derechos de otra mujer de acuerdo lo cual podría generar un sentimiento o una percepción de impunidad de acuerdo ante la violación de los derechos de la dignidad de la mujer entonces ¿cómo encajamos eso? de acuerdo y la tercera es el papel de la Iglesia en todo el tema de la audición de la religión en el espacio público de acuerdo porque si bien es verdad bueno quitando los casos del proselitismo del Estado con los crucifijos en las escuelas y bajo la foto del Rey ya para más índice de acuerdo quitando esa parte entre los símbolos religiosos en el espacio público lo que hace es favorecer la idiosincrasia generada por símbolos de catolicismo en el contexto europeo entonces a lo mejor no nos estamos olvidando del papel de la Iglesia de acuerdo como gran favorecida en la no concurrencia en el espacio público del nuevo símbolo religioso y del símbolo religioso que se han necesitado pero ahora están pues con más auge por el fenómeno de la Iglesia vale más o menos respondiendo en el orden que me has cambiado primero el elemento discosorio la doctrina penalista está hiper demostrado prácticamente de todos los delitos que el elemento discosorio es ínfimo es ínfimo porque el común de los mortales por decirlo de alguna manera no conoce el código penal y no actúa afortunadamente y no actúa o no decide sus acciones vitales en aras del código penal quizá alguien sí lo sabe pero un asesino en serie sabe que el asesino es lo que está certificado sabe que cuando se repita irá al máximo de los agravantes y es un asesino en serie el límite disuasorio es un elemento que puede funcionar pero de una forma muy ínfima pero cuando tú tienes una clara creencia una clara percepción de que esto es necesario yo no quiero justificar y digo así porque a veces algo rápido no se puede entender no es que quiera justificar prácticas como elaboración etcétera sino entrar en el imaginario de por qué se realizan esas prácticas es una entrada en la comunidad es un elemento de estigmatización si no lo haces es una niña que no va a tener todos los trabajos de Adriana Kaplan al respecto para conocerlo desde el ámbito antropológico ayuda mucho a entender lo que hay detrás entonces el elemento que se suyo para una persona que vive firmemente convencida de que eso es necesario va a ser un hijo y la cuestión es la que decía antes no es tanto el elemento disuasorio el que exista un delito de mutilaciones genitales porque la misma disuasión puede ser el delito de lesiones y ya está en ese sentido no creo que el elemento disuasorio sea efectivo creo que el elemento la visibilidad de ese tipo de delito no está pensada para potenciar autor sino para el resto de la sociedad es como cuando ponemos alambradas muy grandes muy grandes que todo el mundo sabe que el ángel la saltará pero nosotros lo hacemos puesto y estamos defendiendo las fronteras esto lo mismo muy parecido estamos protegiendo ese orden público esa seguridad ciudadana porque estamos atacando este delito pero en 10 años no hay ningún caso respecto a lo que tú me decías de había casos antes etc bueno cuando se un poco para entender cómo se llega a la ley 11-2-3 cuando se plantea la modificación del código penal los años anteriores piensa los años 2000 y tal de mucho un desflujo migratorio en España se habían detectado casos de niñas que a la vuelta tenían practicada una relación y en ese momento esa sanción era por el delito de lesiones en un determinado momento en el año 2001 se planteó en la gran estadística de lesiones por delitos sexuales por violaciones o por violaciones etcétera pero se decidió que no se hacía porque eso era estigmatizador para la víctima es decir no existe una estadística específica de ablación por decirlo o de mutilaciones sanitarias en general en esos tres tipos porque no era un tipo penal que existiera me explico existen estadísticas de lesiones pero las lesiones es el observatorio que hemos propuesto antes ahora desde el 2003 hasta el 2013 con ese delito ya en vigor con ese tipo penal específico ya existente hay una condenada yo no digo que haya un caso de ablación no digo eso digo que hay un supuesto en el cual se ha aplicado ese tipo de delito entonces si ese tipo de delito no se ha aplicado en otros casos es porque no se ha podido demostrar que estábamos en el típico específico arrabado de motivación genital y entonces se habrán se ha aplicado como lesiones lo cual a mayor abundamiento hace ver que no es necesario el delito específico porque cuantitativamente no se ha aplicado es la primera cuestión respecto a la segunda cuestión me ha gustado la forma en la que has planteado la segunda pregunta porque dice mucho de tu imaginario del tuyo porque dice claro una persona con educación ¿no? como si es mucho un modo educado ¿no? pues no se ofende bueno o sí o una persona con una formación extrema muy educada que yo tengo estudiantes así o sea personas formadas estudiantes de máster son total y completamente contrarios a cualquier tipo de ver porque para ellos es una religión que aquí no tiene cabida con eso con eso que te quiero decir si realmente tu punto de partida fuera el socialmente mayoritario y el que constituyera nuestro mínimo ético trasladable a esa ética que está detrás de los derechos fundamentales etcétera pues quizás sí quizás podíamos hacer una amplísima distinción entre lo que es el burka que es relación total y absoluta y lo que es otro tipo de veros que no son interdales pero es que yo creo que no que precisamente es el problema que ese punto mínimo de partida no existe es más cada vez que existe menos y creo que una evidencia es lo que decía durante la presentación es el auge de los partidos de extrema derecha y xenófobos si realmente esa educación fuera la mayoritaria y realmente no fuera socialmente relevante determinado tipo de símbolos estos partidos no tendrían el cambio de cultivo que están teniendo y que desgraciadamente es previsible que tengan en los próximos años entonces yo creo que son supuestos en los cuales el punto de partida no es ese el punto de partida es otro es o no se actúa porque se entiende que no se ataca a un bien jurídico esencial o se ataca tanto en la vía preventiva que se acaba aniclando prácticamente la posibilidad de expresión de la libertad de conciencia de la religión en el ámbito público vale y luego respecto a la tercera cuestión del papel de la iglesia a ver yo no quiero hacer una argumentación ni en favor ni en contra moral porque creo que entiendo que no es el ámbito para hacerlo ni soy la persona indicada para ello mi respuesta es una respuesta jurídica entonces mi respuesta jurídica es esta los grandes problemas que se plantean con la religión católica cristiana en España en Italia etcétera vienen derivados del tipo de estado que propugna nuestra constitución nosotros como sabemos somos un estado laico somos un estado confesional entonces el estado aconfesional se traduce en la práctica en que el estado las prácticas vinculadas al estado no deben identificarse con una determinada confesión religiosa entonces que nosotros arrastramos como Italia mucho más Italia que España arrastramos una tradición católica cristiana que para unos puede ser positiva para otros negativa y para unos terceros indiferente de acuerdo a la cuestión distinta es que el ordenamiento jurídico entrara a protegerla porque si el ordenamiento jurídico entrara a protegerla entonces sería inconstitucional ¿me explico? la protección directa por parte del ordenamiento no puede darse ahora de construir una realidad social o superar una realidad social que no hay muchísimas décadas detrás pues va a costar mucho tiempo pero llegará un momento en que progresivamente los funerales de estado no serán de religión católica porque es la práctica pero no es la protección del ordenamiento jurídico cosa distinta sería que se prohibieran todos los símbolos que es el caso español y se permitieran solo los de la iglesia entonces sí pero mientras no hay prohibición la no prohibición sumole digamos un permiso débil la posibilidad de utilización de esos símbolos entonces yo creo que lo importante o lo significativo en la dimensión jurídica es que las normas se articulen de acuerdo con el modelo de estado que establece la constitución yo no creo que para que un estado aconfesional en el ámbito y esta es mi opinión personal desde la dimensión jurídica en el ámbito público mantenga la confesionalidad tenga que borrar todos los símbolos religiosos más bien al contrario pienso que si es aconfesional y no practica no debe practicar ninguna confesión debe permitir la exhibición de símbolos religiosos todos en el ámbito público mientras no se vea afectado otro derecho y cuando se vea afectado otro derecho es decir cuando entre colisión la libertad de pensamiento o de religión por utilización de un velo y el derecho a la educación colisión de derechos fundamentales los tribunales tendrán que condenar para eso existe la condenación igual que cuando está en juego pues no sé la libertad de elección y yo que sé el derecho a la salud o lo que sea cuando colisionan los derechos no necesitamos un mecanismo especial ya existe la condenación ante los tribunales cuando no en mi opinión estado aconfesional igual libre uso de símbolos religiosos lo cual es totalmente diferente de los estados valentinos ¿Alguna pregunta más? Gracias Ángeles Bueno enhorabuena eres una confidenciante brillante yo me siento bastante cómodo con tu defensa de que no hace falta un tipo penal específico creo que tienes razón un gran rasgo de no ser turista y habrá otros que pensaran que no pero eres bastante convincente en ese respecto pero me preocupa que para defender que la defensa de ese punto de vista venga acompañada que no sé si es tu caso de cierta desconsideración de esos bienes jurídicos indeterminados o inmateriales que esos defensores pretenden estar defendiendo o dicho de otra manera que acabéis haciendo algo digno de poco valor en tu caso en tu caso revisible por supuesto es una cosa extremadamente respetuosa esa intranquilidad ese miedo esa repugnancia porque eso está presente nos gusta no sé en qué porcentaje de la población pero está presente porque hay que trabajar a partir de ello hay que trabajar a partir de ello el mediador tiene que trabajar a partir de ello los profesores hemos de trabajar los educadores hemos de trabajar a partir de ello etcétera indeterminados porque nos parece que vienen anclados a posiciones morales o ideográficas desfasadas porque al final eso es lo que tienes y ese menosprecio a lo mejor ha hecho que no consideremos la fuerza de tantas personas que se han sentido un poco ignoradas por ciertas élites ilustradas como somos nosotros y que al final se han ido a sitios que no nos gustan que no nos gustan y luego para entender mejor la defensa de la no necesidad de un tipo penal porque discrimina y porque es muy difícil decir que que esa acción está protegiendo algo detrás de lo cual hay un consenso y ese cuestionamiento de la orden moral esa cuestionación de la orden moral tiene que ser malicta y humanamente solo para defender y con mucha miedo de estar metiendo la pata te preguntaría ¿valdrían las mismas? puede que no ¿eh? probablemente no ¿valdrían las mismas consideraciones para evaluar la ley de violencia de género ¿hace falta un tipo penal especial? pues discrimina ¿hay detrás una conciencia mayoritaria o unánime de que esa violencia viene alimentada no por una conducta animal sino por una construcción una construcción social que nos afecta a los varones y de la que no nos podemos liberar que por tanto merece un castigo especial no sé si estoy diciendo ¿cuál es un tipo de actividad? ¿cuál es un tipo de actividad? además yo considero que es importante eso es mayoritaria pues que tiene miedo o regelo o desconocimiento o inseguridad etcétera vamos a decirlo rápido frente al otro frente a lo distinto bueno eso es precisamente lo que yo intentaba en lugar de acudir a la vía represiva punitiva que lo que hace es incidir en ese miedo son más peligrosos que necesitan un delito penal específico porque yo no es que no diga yo no he dicho que no tiene que haber un tipo penal lo que he dicho es que no tiene que haber un tipo penal específico ¿vale? entonces en lugar de estigmatizar más diciendo fíjate sí que es grave que han hecho una ley que prohíbe la boca fíjate que importante es en lugar de eso trabajar el miedo para resumirlo o la más que el miedo es el desconocimiento de la sociedad desde la función promocionando el derecho es decir promocionando políticas de entendimiento promocionando el conocimiento de otro por ejemplo algo que sistemáticamente los alumnos de derecho no entienden y lo que yo luego lo vuelvo a hacer en el ámbito de los derechos humanos es explicar el origen de la práctica de las motivaciones ambientales femeninas ellos piensan que yo soy una defensora cuando yo les digo no porque esto yo les digo que esta práctica no es que sean no son unos no son unos animales no son unos primitivos no son tercermundistas como se puede pensar en un imaginario de juristas etc no tienen una práctica cultural distinta arraigada con la que se han creado han crecido pensando que eso es la forma de pasar a formar parte de la comunidad que eso tiene un efecto estigmatizador que eso tiene un efecto excluyente y si uno no entiende eso pues entonces los aniquila como salvajes y les aplica el código penal pero cuando uno entiende la práctica cuando uno procura mostrar otro tipo de prácticas nosotros también tenemos prácticas que son discutibles aunque nos parezca que somos super civilizados entonces sí es posible trabajar desde esa figura del mediador esa figura de la promoción pero yo quería aunque ya ha visto que no yo capaz pero yo quería haberlo expresado así es decir mi argumento el pilar de mi argumentación era lo que acaba produciendo la represión desde el derecho es más conflicto más estigmatización más miedo porque generan un imaginario colectivo por ejemplo cuando en los años 2000 dábamos conferencias pues me acuerdo sobre la regularización de los inmigrantes y tal y la gente me decía pero ángeles y si vienen más y al final ya no cabemos y claro yo la gente común como dicen el icono unas personas no eran malas personas pero claro no entendían lo que había detrás de esto pues yo creo que pasa lo mismo entonces yo mi argumento era este sí hay que trabajar desde la interacción pues tampoco hablar un usador en el ámbito social pero para eso el derecho no tiene que dificultar no tiene que limitar no tiene que impedir que esa mediación sea posible no tiene que decir esto es un tipo penal aquí que no venga el mediador porque esto aquí no se va a hacer porque esto es una salvajada porque esto es una burrada y si usted no se quiere pues se va a su casa y si entonces aquí no lo quiere hacer como nadie lo quiere hacer y yo sigo pensando claro hablar con mujeres que han practicado la ablación a sus hijas ilumina mucho sobre lo que hay detrás de ella porque si tú en tu mente sigues pensando que es lo mejor para tu hija que es un requisito sine qua non sin el cual ya no va a vivir bien tú lo vas a hacer aquí bueno el quinto pino pero lo vas a hacer porque la cuestión no es que tú seas una salvaje la cuestión es que tú has crecido con esa idea cultural entonces lo que hay que construir es que realmente eso puede que no sea así puede así es un poco como lo esa es la primera cuestión y la segunda cuestión me habéis preguntado ¿cuál es la segunda cuestión? ah, lo del C.P. bueno, es totalmente distinto es radicalmente distinto yo creo que todos los trabajos preparatorios de nuestra ley de violencia para la violencia íntegra demuestra el punto de partida esto es la clásica pregunta de un estudiante de derecho que te dice ¿es que eso es discriminador para los hombres? no, porque para que fuera discriminador para los hombres el punto de partida de los hombres y las mujeres tiene el serotismo y el punto de partida de los hombres y las mujeres es distinto es completamente diferencial entonces no, en mi opinión que puedo ser equivocada también o sea, no tengo la verdad absoluta te doy mi opinión porque tú me la preguntas el caso de la violencia de género es un caso completamente distinto porque las acciones positivas que requiere la violencia de género tiene quizá un punto de conexión en el lavaje cultural si tú quieres pero proporcionalmente es muchísimo mayor no sé si me explico las medidas de esa ley el hecho de que exista una sanción penal agravada en el caso de la violencia de género se justifica por el hecho de que la situación de la víctima es una situación de indefensión de menor protección de víctima vulnerable que el ordenamiento jurídico tiene que proteger con todos los supuestos de las acciones positivas las acciones positivas si no se entiende cómo funciona siempre son discriminadoras si yo no he entrado a la facultad de derecho con un 8 y ya ha entrado a la persona con discapacidad con un 6 es discriminador porque yo tengo más nota pero es que el punto de partida no es un punto de partida igual si no reservas plazas para personas con discapacidad jamás van a tener la diversidad entonces es lo mismo el punto de igualdad el punto de partida en la relación hombre-mujer no es un punto de partida igualitario y esto no te lo digo yo estos son todos los trabajos que están detrás antes previos los trabajos preparatorios de la ley contra la diversidad de género de hecho incluso por el elemento disuasorio que decía antes el compañero incluso existiendo un supuesto penal más agarrado el elemento disuasorio no ha funcionado absolutamente nada no ha funcionado sigue existiendo un alto volumen de mujeres que mueren víctimas de violencia de género y cuando una mujer mata al hombre entonces no es violencia de género el supuesto no es el mismo pero en principio tampoco requeriría una conciencia mayoritaria y y y es censurable o es rebatible porque no existe esa conciencia mayoritaria y también lo es porque un tipo penal discrimina de una manera desmisurada alguna práctica cultural o social entonces me iba a la violencia de género para decir que bueno nosotros hemos aplicado una al legislador me ha parecido conveniente hacerlo y yo no he podido discutir si es conveniente y me preguntaba pero bueno en ese caso no tengo yo tan claro quizá tú sí más que yo tenía una conciencia social masiva al respecto de que esa conducta tiene una conformación cultural y no una conformación cultural muy específica y muy histórica y al respecto de que ese acto discriminatorio no sea bueno la gente quiere que ese tipo penal discrimine el hecho de que haya discriminación no necesariamente va a encontrar de un tipo penal específico dices en la violencia de género es que en la violencia de género no hay discriminación lo que hay es un supuesto específico para conseguir la igualdad porque la discriminación sería que no lo hubiera porque el punto de partida es distinto entonces uno dice no vamos a aplicar el tipo general del asesinato bueno es que no es el tipo genérico del asesinato porque cuando se produce de una determinada manera en un determinado contexto con una determinada situación de vulnerabilidad de un determinado sujeto siempre el mismo el supuesto es distinto y el punto de partida no es igual entonces uno puede sancionarse igual y no es que yo lo perciba o que yo no lo perciba porque cuando se contempla la posibilidad de hacer la ley integrada cuando se conviven las discusiones se hacen trabajos y estudios previos estadísticas sobre qué volumen hay de lo que puede considerar si violencia de género como hay que definirla como hay que sancionarla etcétera y los datos demuestran que es que es evidente y luego el punto cultural está muy presente en la ley pero sobre todo está muy presente en sanciones que la ley contempla porque por ejemplo los cursos de bueno son como de reinserción para maltratadores son muy significativos para el docente muy desesperantes porque cuando una persona entiende que el principio de igualdad está vinculado a la propiedad de construir eso es muy difícil si yo te digo la igualdad no supone propiedad tu mujer no es tuya es un igual frente a ti y tú me dices ¿cómo que no? mi mujer es mía porque yo soy el hombre no hay ningún argumento para rebatir eso porque eso es una construcción tan poco o tan muy válida como decir a mi hija le tengo que practicar una oración porque si no se la practico va a estar fuera de la comunidad lo que pasa es que los datos demuestran que de 2013 a 2013 tenemos un caso de ablación en este momento no lo sé pero de 2003 a 2013 tenemos muchísimos de violencia de género luego el punto de partida no es un punto de partida igual por eso para conseguir la igualdad creamos el tipo específico porque lo discriminatorio es que no existe el tipo específico y tratar como igual es diverso pero solo quería comentar también un poco sobre eso en el sentido de que yo soy el argumento también en tu comentario era que si estigmatiza al inmigrante con un tipo específico sobre la mutilación genital a lo mejor estigmatiza el colectivo específico en el caso los varones en el caso de la violencia de género pero yo diría es que no es un colectivo estigmatizado entonces como que no yo creo que esa preocupación a lo mejor que sí que teóricamente se podría tener pues hay que preguntarse o sea realmente socialmente puede tener un efecto estigmatizante sobre los varones en conjunto y no lo veo muy muy factible a nivel sociológico o sea también está esa ¿Alguna pregunta más? ¿Para quizás? ¿Sí? Bueno en primer lugar no te vayas a contestar ¿vale? porque sí que se ha entendido ¿vale? luego por otra parte yo sí que quería preguntarte pero no tanto desde el nivel de lo político sino al nivel de comentar el hecho de cómo llegar a las otras a las otras frías por ejemplo a la mediación yo me encuentro en el caso de si yo quiero fomentar que se puedan ver los distintos signos en este caso religiosos etcétera porque así puedo ver la diversidad o si puede trabajar yo no me encuentro con que a mí se me facilite la social mediación escolar y en consecuencia ¿cómo entro yo en el sistema jurídico para defender que deberían existir esa medida de la juta? no si me quedo activando o sea ¿dónde está la rentita para que yo pueda pedir realmente algo que sé que hace falta? no lo sé pues eso es precisamente uno de los problemas que yo señalaba en cuanto al derecho por el cuento dices si claro no tengo ese mecanismo el no tener el mecanismo la ausencia del mismo es una forma de elevar la mediación que es el caso que yo que lo pones en el ámbito escolar que es el ámbito en el que tú te mueves y tal pero es el mismo caso que aquí además se ha dado varias veces en el hospital clínico del ámbito sanitario si tú llevas así y quieres exigir una mediación o quieres exigir un tipo de práctica y no hay una vía arbitrada para ello por eso pues no lo puedes hacer ¿no? cuando tú quieres hacer una reclamación y no hay el formulario pues no puedes hacer la reclamación porque no hay formulario luego en tu mente tú piensas que puedes hacer una reclamación pero no puedes hacerla porque no hay formulario por eso creo que hacer conocer sobre todo políticas locales pues soy muy partidaria pues la opinión pues no puedo compartir soy muy partidaria de empezar la casa desde abajo o sea yo creo que las políticas locales pueden impulsar autonómicas pueden impulsar estatales pueden impulsar europeas pero cuando viene la directriz de Europa a lo mejor cuando llega al ambiente local no funciona entonces yo soy muy partidaria de copiar modelos como por ejemplo el titánico pues esto y como por ejemplo como hacer mediación en el ámbito educativo yo no la he trabajado no en el ámbito educativo pero he trabajado en el ámbito sanitario ¿cómo hacerla? pues a lo mejor hace mucho tiempo nosotros intentamos luego hacer una no en la república pero intentamos hacer una vida de buenas prácticas sanitarias en ambulatorios entonces pues por ejemplo que llegaba una mujer que quería pues eso de ejemplo muchas veces que quería una revisión con una pediatra mujer aunque el niño fuera hombre porque ella no quería comunicarse con un hombre etc. entonces hicimos una vida de buenas prácticas y la intentamos aplicar la intentamos aplicar y aplicar ¿y qué pasó? que ningún indicamiento no ha sido el caso entonces claro llegas a un punto en el cual es muy difícil pero también es verdad que pase el tiempo y tus vías de movilidad comienzan a ser otras por ejemplo ahora con el proyecto la situación en la cual nos encontramos ahora teniendo un instituto de derechos humanos por ejemplo yo que es porque me ha tocado suerte y estas cosas a veces se tocan pues estando por ejemplo en el plan nacional de derechos humanos precisamente la cuestión que he trabajado es salud entonces en el ministerio entonces te abren un camino y una puerta de acción que tú pensabas que no podía tener y que a lo mejor en un momento determinado sí se puede reducir en una práctica concreta y esa práctica concreta se hace en un colegio determinado que sea muy problemático etc. y luego cuando se comienza a generalizar resulta que funciona bien pero claro para eso tiene que haber un primer momento de alguien en la administración que se ilumina y dice pues la mediación va a ser importante y si tenemos que hacer aquí un tipo de política educativa de mediación porque si sistemáticamente repetimos normas a largo del tiempo que o anulan o prohíben o dificulta entonces es un imposible ahí y en cualquier otro ámbito porque la mediación con todo mi respeto en el que estoy la mediación requiere un campo de acción de no prohibición la superfase ya la mejor fase es la facilitación si te facilitan y te ponen recursos entonces esa ya es la fase 2 la fase ideal pero la primera fase para poder actuar mínimamente y para poder actuar como mediador es la no prohibición la no dificultad entonces ahora estamos en ese primer momento en el momento en el que todavía existe primero una prevencia esto bastante generalizada que yo lo he contado en otros ámbitos de qué hace exactamente un mediador exactamente que hace solucionar un problema bueno uno de derecho te diría si es un problema jurídico pues que vaya a un árbitro o que vaya a un tribunal entonces tú dices que no es un problema jurídico es un problema cultural es un problema especial ah bueno pues entonces el problema es del sujeto que lo tiene que se adapte a la mayoría entonces claro es como dice Arraza eso es un poco lo que tenemos ¿cómo superamos esto? bueno hay que apostar por políticas iniciales que serían un poco las políticas específicas que lo decían Margarita luego Paco sí en contestación es que un momento es un tema que se va a dar en el ámbito educativo no sé exactamente la parte de la transformación que se va a dar la situación actual en el tema de la reacción en el ámbito educativo en el contexto intercultural en este momento claro con el tema de la crisis no está tan extendido pero sí que hay en el ámbito educativo mediadores culturales hay la posibilidad de educación sí que hay cuatro mediadores culturales que son profesores que sí que trabajan en el ámbito cultural en el contexto educativo sí que hay un mínimo alumnos que también trabajan en el tema de la reacción claro no está tan extendido como a lo mejor como a lo mejor ahora no sé en la posibilidad de la universidad social que tenemos una orden que aquí también hay los socios culturales pero sí que están haciendo un trabajo bastante interesante a lo mejor no lo desconocemos porque no estamos muy metidos en el ámbito educativo y en este momento lo que sí que pretendemos es una propuesta que posiblemente se lleve a cabo es hacer encuentros o al menos en algún encuentro entre mediadores interculturales que están más especializados en el ámbito educativo y los propios mediadores culturales que están trabajando dentro de los centros educativos para hacer intercambio de experiencias conocer buenas prácticas y poder compartir sobre todo compartir experiencias porque sí que hicimos hace dos años en el ámbito educativo que sí que son profesionales que son funcionarios que tienen una estabilidad en su trabajo que siguen trabajando están trabajando y qué es lo que hacíamos nosotros en ese contexto en el ámbito educativo para no duplicar esfuerzos y el mismo trabajo y sí que fue muy interesante porque nos sirvió para conocerlos para explicarlo qué es lo que estaban haciendo directamente con los alumnos recién llegados aquí con ellos o con las familias y nosotros a su vez desde los ayuntamientos o desde las asociaciones que financiamos en el tema de inmigración qué es lo que hacíamos también con nuestros escolares o con nuestras asociaciones que tenían pues familias llegadas o sabían dónde cómo manipularlos y fue súper interesante porque nos sirvió como he dicho para contactar con ellos y saber ante alguna duda dónde acudir y ellos también conocer que teníamos una red de agencias amís que estamos a acudir a los mediadores interculturales y fue muy interesante para decir esto ya sé que no lo voy a hacer porque lo hacen en la Consejería de Educación porque tenemos una persona de referencia que es el que analiza todo esto conclusión que sí que se están haciendo cosas en mediación en el ámbito educativo pero a lo mejor se desconoce en la parte de esto me haría un calco tanto en el sentido de la mediación intercultural dentro de las escuelas sino que ella me lo planteaba no solo a nivel de mediación intercultural me lo planteaba a nivel de mediación en su concreto porque sí que es verdad que por ejemplo mediación intercultural dentro del sector mismo estaría regulada sí que encuentro mediación en amplios y demás a nivel político pero mediación escolar en la comunidad valenciana no tengo conocimiento de que exista nada en consecuencia tampoco sé si existe alguna ley de mediación sanitaria y claro entonces solo me llevo a pensar lo que yo conozco mediación intercultural en ámbitos sanitarios pero me faltaba más barco de mediación y en consecuencia me llevo a pensar vale la mediación no está tan extendida y en consecuencia quizás sea por eso porque me encuentro limitada como claro mi pregunta iba si estoy tan limitada como le doy la decisión porque conozco el ámbito intercultural y gracias a Dios tenemos regulado esa figura del mediador intercultural que hace dentro del ámbito escolar sí que tenía a María José Martínez que había diferenciado perfectamente los tres tipos desde la administración en medios locales y las agentes a mí pero no me ocurre lo mismo con otros ámbitos que igual sí que sería necesario conocerse y por ahí damos una última palabra Francisco mi pregunta es totalmente de la conferencia pero a veces el ámbito de la mediación como algo demasiado centrado en personas concretas yo quisiera que me digas un poco o sea conflictos interpersonales puede ser dentro de instituciones como en el ámbito educativo o en el ámbito sanitario quisiera que me dieras una pequeña opinión de lo que podría ser que ya se está haciendo en algunos sitios ligar la mediación intercultural con el trabajo comunitario porque yo creo que ahí sí que la mediación intercultural se liga un poco más a lo que es el contexto social más amplio no es solamente un conflicto interpersonal entre una persona y otra por una cuestión concreta en algunos casos por pautas culturales por conflictos de carácter religioso sino en el ámbito comunitario o sea ligar la función del mediador a un trabajo más amplio de trabajar en los barrios desde abajo yo creo que por ejemplo Marco Marcioni o Carlos Jiménez a través del IMEDES que han hecho ese tipo de propuestas se ha hecho en algunos sitios y qué posibilidades ve y no sé si piensas que esto tiene algún futuro o si se podría contemplar en fin si es que se sede totalmente pero como parece porque estamos hablando de mediación intercultural en definitiva entonces yo creo que estamos en malos tiempos para decir todo pero también para la mediación entonces el trabajo por ejemplo de Carlos Jiménez es un trabajo que conozco de primera mano y me parece que fue un trabajo brillante que costó muchísimo de oro por ejemplo porque es uno de los elementos que he citado también costó muchísimo levantar y ahora sabemos dónde está entonces en ese sentido pues nada se puede hacer sin recursos y claro yo puedo decir que sí me parece muy buena idea que me parece la mediación conectada con el hábito comunitario es una forma de afianzarla es una forma de dar proyección en un futurible pero ahora lo veo muy complicado muy complicado imposible porque estamos en un momento en el cual las satisfacciones gestionan los recursos como pueden y quizá pues esto no es una prioridad yo no digo si debería serlo o no supongo que los responsables de políticas públicas tienen sus prioridades y apoyan ellas pero claro lo que sí es una pena es que los esfuerzos que durante tanto tiempo se han hecho por ejemplo la propiedad de Madrid yo creo que un buen reflejo es un camino a seguir aunque algunas cosas nos podríamos criticar pero bueno en la escuela por ejemplo de Carlos Jiménez que ha hecho mucho pues se ha hablado de golpe pero de golpe y es por una falta de recursos entonces pues es un poco realista si no se utiliza pues dada de la conferencia pues te digo que mi opinión estaría en la línea que tú dices pero que no la veo muy fácil sí lo que pasa es que por ejemplo cuando yo creo que cuando traemos ejemplos de otros países has hablado del Reino Unido has hablado de Francia también tenemos que ser muy cautos a mí a veces me pasa que hablan no es que en Francia tal en Reino Unido tal pero claro hay que ver el contexto de ese país y luego también lo que ese país invierte y lo que ese país en políticas sociales en políticas entonces claro extrapolar o extraer un ejemplo o una buena práctica del caso británico o del caso francés en este caso una mala práctica pero lo digo de una manera según tu punto de vista sin tener en cuenta otro tipo de variables yo creo que es simplificar demasiado la realidad a mi modo de ver porque claro a lo mejor en Gran Bretaña pues hay unas prácticas de un tipo o de otro desde hace muchos años también es verdad que en Gran Bretaña pues la oleada la recepción de personas extranjeras pues comenzó mucho antes que en España la relación que ellos tienen con las antiguas colonias es diferente que aquí quiero decir que habría que ver también el contexto social un poquito más amplio a veces creo que nos falta un poco eso yo cuando decía un poco estas prácticas en otros estados no voy a copiarlas tal cual todo requiere una adaptación un poco día de buenas y malas prácticas no sé yo creo que hay ideas que son interesantes y hay ideas que jamás deberíamos copiar las interesantes bueno pues no deberíamos discutir una que jamás deberíamos copiar es el contrato de violación francés jamás viendo los resultados que ha producido que está produciendo en la actualidad pues es una práctica que cuando te cuentan cómo ha funcionado etcétera y tú la estapadas a la realidad española conociendo las diversidades de la realidad española te parece una mala práctica quizá en los ámbitos sobre todo locales pues van a haber buenas prácticas que se tengan que adaptar que no se puedan hacer exactamente igual que requieran unos periodos de tiempo o un compás que sea distinto pero yo creo que aprender de los errores y de los aspectos del derecho comparado siempre es positivo por ejemplo yo durante muchísimo tiempo trabajé en Francia y en Italia en el derecho comparado y aprendí o sea a valorar cosas que se hacían en España aunque desde aquí me parecían nefastas que se ve un poco triste pero por el agravio comparativo pues me di cuenta que había cosas que aquí se estaban haciendo muy muy bien y también aprendí en prácticas locales en Italia que están muy estigmatizadas pues bueno pues hay determinadas regiones que han llevado prácticas de integración y pues eso que ahora ha resultado a un número de resultados no creo que sea malo ahora copiarlo como dices así en general y todo igual no es que ni se puede hacer es que solo es coger la humana práctica un ejemplo que tenemos de mediación comunitaria en la comunidad valenciana es la clase esta que se puede saber leer que es una clase que es una clase que es una clase que hace mucho la medicina comunitaria que es adicante en un barrio con el otro donde también lo debemos financiar en una línea de financiación que es el trabajo en red hemos financiado hemos financiado un proyecto de trabajo en red de otras entidades que ha ganado la medicina comunitaria mucho claro como nosotros financiamos un contexto intercultural van a trabajar van a priorizar un ejemplo de nuestra movilidad de un buen trabajo porque para mí mucho tiempo trabajamos en un barrio en un lado en la ciudad de Alicante que a lo mejor con ese día no han necesitado mucho pero que es un ejemplo aquí se trae cuatro tercer lados pero se trae de un programa mucho más barrio y la madre es un chingado o es un chingado es un chingado digamos si quieres me dirás un correo que te lo voy a saber leer y me era barrio que es el chingado bueno gracias 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 vamos a hacer marcha el proyecto vamos a hacer la hora así bueno creo que ya hemos agotado suficiente a Ángeles quiero agradeceros las preguntas las reflexiones las ideas espero que podamos vernos pronto en otros foros para hablar de estas cuestiones y de otras que nos quedan pendientes muchas gracias María Jesús muchas gracias Ángeles y hasta la próxima